Oye que lo cree, esto es pa' mi hermano Albertico Sensation, saborurbano.com Henny con cranberry, I'm feeling so dirty, baby, you a spaghetti, let's go, I'm ready, tirame por el blackberry, vamonos en el ferry, be happy, don't worry, yes, Guante que to be toos 많은, guante que toỏi put a beat toos Ari, Fachín, guante que toỏi put a beat toos izado en los almuerdos de involucrados en inglés pa que me entienda Like you know, easy, what is this model in my row? What this is in Germany, I'm a destroyer Policía, I don't want it with this one It's wrong with it, I don't want it, I don't want it Hey, 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 whoa, 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 whoa ¿Qué es lo que tú estás diciendo? No estoy entendiendo, no estoy comprendiendo Ya llame el favor y llame el caso Dímelo mal paso pedazo por pedazo Pa' yo ver si yo puedo entender ¿Será francés? No, en inglés ¿Quién te dijo que tú sabes hablar inglés? Dile otra vez ¿Qué? 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 ¿Lo que apoya? Es como I love you a berry Como skinny berry Como sales como berry Abril el key is curry Oh my berry Al singing berry She's cooking a berry ¿Comprendes el berry? Si mami, ese es el berry Esto es para toda las slayries La que les gusta es el strawberry La que le... Ten, 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 berry Cuando la agarro en el berry Le abro las tiernas, derri Y le meto el sherry Meree Tiene con cranberry, I'm feeling so dirty Baby, you a spaghetti, let's go, I'm ready Tirame por el blackberry, vámonos en el ferry Be happy, don't worry, what I got to be this berry What? What I got to be this berry What? What I got to be this berry What? What I got to be this berry ¿Qué lo que significa? What a princess berry What I got to be this berry What? What I got to be this berry El que? What I got to be this berry Dedicado para todas las berries De Latinoamérica y del mundo entero De parte de Black Point Sensato del patio Hey yo, el más completo Beric Sube las manos a berry Dame tu berry Estoy para ti mamá Me hace el berry mami You so berry Sube las manos a 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 berry Cantabendos Barrick Cantabendos Barrick